Ya estamos a 24 horas de que concluya la FIL Guadalajara 2019, en la que el Ciente se ha destacado gracias a sus talleres, experiencias exitosas docentes y presentaciones del libro, como este, el de Espinas. Espinas es una colección de cuentos, es un volumen de cuentos, en la que trato de reflejar un poco la actualidad social, tanto en Bolivia como en México, buscando una suerte de paralelismo debido a mi situación de mexicano-boliviano. ¿Cuál sería tu consejo a los maestros para que se pongan a escribir estos temas también que son importantes en la educación? Desde que describan su día a día, o desde que describan cómo llegaron a la escuela, cómo despertaron al momento de desayunar, qué hicieron, desde ahí van a darse cuenta ellos que hay algo que contar, porque estamos llenos de historias, todos dicen que no hay nada escondido bajo el sol, pero también todo se tiene que contar y todo es materia para narrarse. ¿Tu opinión sobre la participación del sindicato en esta gran parería? Yo creo que es importante ver este tipo de espacios, abrir, aperturarse hacia la cultura y hacia las experiencias desde otro lado. Generalmente como alumnos estamos acostumbrados a ver esta figura que es un poco, un tanto no humana, sino demasiado fuera de nosotros mismos y esta es una oportunidad de ver todo el trabajo que se realiza detrás en el aula y toda la investigación que hay detrás, todo lo que los maestros trabajan día a día para conseguir una mejor educación.